Explíqueme vestuario. Es un tema de tomar color. Ah, es un antes y un... Se quedan afuera con ocho bolsas y me dicen cuándo va a salir. Es todo, y el perra se lo banca. Cordiona, todo. Toda la banda. Ay, qué felicitación. Estamos todos emocionados. Fue hermoso, qué lindo, Doris. Yo creo que esto... Así como empezamos, así cerramos este programa. En un ratito los esperamos... A partir del pan, ¿no? Exactamente, esta parte es la parte de bicicletas más industriales, de visión de un almacén de ramos que son fabricadas de modo industrial. No, tremendo. Yo ya le voy a buscar, teníamos que entrevistar, y además que ama tanto esta pasión también y reivindica la historia. Buen día. Bueno, ¿cómo estás? Televidente, además, a ver si él... Ay, ay, no, dice... Buen día, señora, ¿cómo le va? Muy bien, ¿viste? ¿Es de acá del barrio? No. Bueno, ¿en algún momento hubo alguna intervención del Estado en la historia de esta niña y de esta familia? Sí, en el 2016 más precisamente, 085050, un servicio que tiene el INAW, donde se pueden hacer denuncias de forma anónima, permaneció abierto. O sea, no hay un protocolo de seguimiento una vez que una niña se le entrega a un integrante de esa familia, familia que obviamente... Son una herencia de una de nuestras hermanas, la querida compañera Lucía Soria. Un ratito tenés una nota para hablar de eso. Ay, lo que van a conocer, el amor de... ...que viene con la receta de Leti. Buen fin de semana para todos. El próximo lunes a las 10 y media de la mañana los esperamos para ser juntos... ...la mañana en casa. Está comiendo en el 10. El canal Uruguay. Ahora sí, compañeros, nos metemos en el tiempo. A ver, a ver, está linda la mañana. Están contentos, igual que hoy y mañana va a estar linda. Ustedes también están contentos. Y el sábado es como por el sábado. Cerramos el tiempo y volvemos con mis queridos compañeros.